La aprobación de los bonos por 3.445 millones de quetzales está dividida. La propuesta que el gobierno entregará al Congreso esta semana cuenta hasta el momento con los 59 votos a favor del Partido Patriota. En la oposición se encuentra la bancada líder con 39 diputados, que han expresado su rechazo al endeudamiento desde el principio. Encuentro por Guatemala con tres legisladores y creo con siete, tampoco están de acuerdo con la propuesta del gobierno de pagar deuda con más deuda. Por todo esto la decisión de las bancadas indecisas será fundamental. Por ejemplo todos que tiene 18 congresistas aún debe estudiar el documento para tomar una decisión. La une y la gana que suman 15 entre las dos agrupaciones siguen analizando la propuesta. Otros bloques están pendientes de fijar su posición.